Y bueno, tenemos en la línea telefónica al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu, para hablar sobre el tema de las regidurías étnicas en el sur de Sonora. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, Rogelio. Un saludo a toda la gente del sur de Sonora y en Navajo. Licenciado, pues bueno, para platicar acerca del tema de las regidurías, es algo que, pues bueno, creo que en cada proceso del que hemos estado al pendiente sobre la designación de regidores, pues nos damos cuenta que es un poco tardado la designación. A veces hay más de una elección y creo que en esta ocasión ha sido el caso. Platíquenos un poco del proceso actual para escoger a los regidores en el sur de Sonora. En el mes de enero, dice la ley, y así lo hicimos, solicitamos nosotros información a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que es el CERIS, y le pedimos que nos diga dónde se encuentran las autoridades tradicionales en el Estado, quiénes son, y nosotros con base en esa información pedimos inmediatamente que esas autoridades nos digan a quién es la regidora o regidor étnico que proponen para cada uno de los municipios. En el caso de Sonora son 20 municipios. En el caso de la Comunidad Mayo, pues son cuatro municipios, que son Benito Juárez, Chojoa, Navajo y Guatabampo. Y una vez que nos contestan, dice que dentro de los 30 días, así señala la ley, pues nosotros tenemos que verificar si hay más de una propuesta para cada municipio. Y la ley señala que en caso de haber más de una propuesta, debemos de invitarlos en el mes de abril a una sesión pública en el Consejo General del Instituto para insacularlos, y eso es lo que menciona la ley. Durante el mes de abril, nosotros invitamos, porque hubo más de una propuesta para cada uno de los municipios, y particularmente, le digo, en el municipio de Navajoa, hicimos la insaculación. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues al momento de hacer la insaculación, porque había más de una propuesta, es decir, las autoridades tradicionales no se pusieron de acuerdo y designaron a varias personas, entonces tuvimos que insacular. Durante ese procedimiento, estuvieron presentes las autoridades tradicionales de Navajoa, de la etnia mayo, y resulta que el resultado no les fue agradable, digamos, o no fue del todo satisfactorio para las autoridades tradicionales, e impugnaron ante el Tribunal Estatal Electoral. Y en el mes de junio, el Tribunal Estatal Electoral revoca esa designación que se hizo por insaculación, y nos ordena al Instituto Estatal Electoral que llevemos a cabo una serie de procedimientos, y el primero de ellos dice, ¿sabes qué? Vuelvele a solicitar al CEDIS, dice, toda la información peora de las autoridades de las iglesias, para que se hagan unos procedimientos, que fue lo que hicimos ahora, en este mes de julio y agosto, ya tenemos ahí varias semanas en Navajoa, en donde lo primero que hicimos es, le pedimos información al CEDIS de quiénes eran las autoridades tradicionales de las iglesias, y en ese caso en Navajoa, son 29 iglesias que tenemos ahí nosotros registradas, y solicitamos esa información, y lo que hicimos fue notificarles para que dentro de esas personas que conforman las iglesias, se hiciera una comisión representativa, y esta comisión representativa, que son cinco personas de la comunidad mayo de Navajoa, específicamente de las iglesias, pues integraron esa comisión, y a ellos les correspondía designar qué método iban a tomar para hacer la designación de la regiduría étnica, y les dio el tribunal dos opciones, dice, una era que esa comunidad, esa comisión representativa, convocara a una asamblea general comunitaria, es decir, a toda la sociedad, a toda la comunidad llorema y mayo de Navajoa, para que en una elección, le vamos a llamar así, de conforme a sus costumbres, eligieran a la regidora étnica, porque en el caso aquí de Navajoa, por cuestiones de género, tocaba a regidora, entonces, la otra opción era, que nada más delegados de las iglesias, tres personas, o un número de representantes de cada iglesia, eligieran de manera indirecta a quién iba a ser la regidora o regidor, esa comisión representativa se reunió, durante todo el mes de julio y parte de agosto, y decidieron que fuera una asamblea general comunitaria, y para ello pusieron la fecha del día 25 de agosto de este 2024, en donde decidieron que fuera en el centro ceremonial de San Juan Bautista, del pueblo viejo, Navajoa, la asamblea general comunitaria, y fue lo que se celebró el día domingo 25, en donde acudieron 244 personas a votar, y así lo hicieron a través de una boleta, una, digamos, una papeleta, se le llamó de parte de ello, en donde resultó electa Olga Lidia Poquirábago, entonces, ya que es lo que sigue, una vez que esa comisión representativa nos notificó a nosotros, al instituto, que ella era la persona electa, de conformidad con la asamblea general comunitaria, que decidió la comisión representativa, por lo que toca el Instituto Estatal Electoral, es nada más revisar, es que no hay algún impedimento legal, para que en una sesión, que en la próxima sesión nosotros tenemos pensado, hacer la designación ya formal, e informar al Ayuntamiento de Navajoa, para que este 16 de septiembre, junto con el cabildo entrante, se les tome protesta, y se integren ya al Ayuntamiento, y nosotros informar al Tribunal Estatal Electoral, así como a las autoridades, eso es lo que corresponde ahorita. Sí, licenciado, en Navajoa quedó Olga Lidia Poquirábago, me comenta, como regidora étnica, en el Chejoa es Germán Servando Vázquez Álvarez, falta aún por designar, en Guatabampo, y en Benito Juárez, o ya están ellos dos, en estos municipios? No, en el caso de Benito Juárez, ya está también, fue el primer procedimiento que se hizo a principios de, bueno, fue a mediados de julio, entonces, ya están ahí, desde designadas las personas de Benito Juárez, únicamente tenemos pendiente Echojoa, en donde en Echojoa están ahorita, en diálogo, la comunidad de, de ahí de Guatabampo, haciendo lo que corresponde, que son las, digamos, las designaciones, o los métodos que van a, a tomar en cuenta ellos, para, para llevar a cabo, la, digamos, la designación de la regiduría, de, de Guatabampo, que es la única que tenemos pendiente nosotros, por ahí, en estos momentos, dice, ok, en el caso de, de Benito Juárez, está Agustina Moroyoki Palafox, ok, la, la regidura que fue designada, eh, y así como lo decías tú, en el caso de Echojoa, está Germán Servando Vázquez Álvarez, y la señora, Poqui Rávago, en, en Abujoa, entonces ya nomás tenemos pendiente, la designación de, del caso de, de, de Guatabampo, nada más, que tendría que ser a la brevedad, y ahí están, nosotros hemos dado seguimiento, conforme lo dijo el tribunal, nosotros como Instituto Estatal Electoral, no intervenimos en nada más que, en asesoría y apoyo logístico, no podemos nosotros, eh, hacer ninguna intervención adicional, y creo que ha funcionado, y eso es correcto, entonces nosotros, ahí, este, estamos dando cabal cumplimiento, a lo que nos ordenó el tribunal estatal electoral. Eh, eh, licenciado, ¿qué, qué es lo que, eh, falta en Guatabampo para designar, o, 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 ¿cuál sería la fecha, eh, próxima para estar pendientes sobre este proceso? Dice que sí, como lo hicimos, eh, tanto en Guatabampo, perdón, en Navojoa, como en Berito Juárez y Chocoa, son reuniones que se tienen, eh, por parte de los integrantes de la comisión representativa, en donde ellos dialogan y discuten, le vamos a poner así, y se ponen de acuerdo, en el lugar donde van a llevar a cabo, eh, la asamblea, eh, si va a ser una asamblea general, o va a ser una asamblea, eh, nada más de representantes o delegados, como lo designó el tribunal, entonces, es una cuestión que, eh, conforme a sus costumbres, determinan ellos, nosotros no estamos, eh, ni interviniendo, ni, ni señalándoles, tienen una fecha fatal, ni estamos diciéndoles, eh, tienen que hacerlo en tal lugar, o, etcétera, ellos son quienes deciden, y hasta donde voy, ahí en el caso de Guatabampo, se han estado reuniendo de manera permanente, pero no han llegado a un acuerdo, eh, de hecho entiendo, la última reunión que tuvimos, hay una petición de gobernadores tradicionales, ahí de, del municipio de Guatabampo, en donde piden ellos participar en esa comisión representativa, y creo que eso es lo que están discutiendo ahorita, están poniéndose de acuerdo, porque ya hay personas, eh, de la, de la comunidad, de Guatabampo, en donde ya tienen la comisión representativa, ya está integrada, y, eh, entiendo que habían puesto una fecha, si no estoy mal, era el día 18 o 20 de agosto, por ahí más o menos, ok, y la modificaron, entonces, están en diálogo, son ellos quienes lo van a decidir, y nosotros, simple y sencillamente, estaríamos apoyando ahí, eh, en cuestión de la organización, e informar al tribunal. Perfecto, bueno, Nery Ruiz Arviso, consejero presidente, del Instituto Estatal Electoral, yo le quiero agradecer, por habernos acompañado el día de hoy, y, bueno, platicarnos acerca, de este proceso, que se está llevando, adentro de la etnia, Lloreme Mayo, y, pues bueno, la designación de sus regidores, en todo el sur de Sonora, muchísimas gracias. Pues gracias a usted Rogel, y un saludo a la gente de Navajo, y en cuanto tengamos información, con gusto, se la comunicamos ahí, para que, estemos atentos, y creo que ya con eso, se cerraría ese proceso, de designación de las regidorías, allá en el Mayo. Perfecto, se lo agradezco. Saludos Rogel, a la gente de Navajo, muy buen día.